Cuando Cristo vino a mí Toda mi vida cambió Por eso es que yo le canto Con todo mi corazón En el fango me encontró Con tus manos me limpió Me dio su Espíritu Santo Nueva vida me entregó Yo sé quién es Jesús Por mí murió la cruz Yo sé fue un pecador Con su sangre me compró Cuando Cristo vino a mí Toda mi vida cambió Por eso es que yo le canto Con todo mi corazón En el fango me encontró Con todo mi corazón Me dio su Espíritu Santo Nueva vida me entregó Yo sé quién es Jesús Por mí murió en la cruz Yo sé fui un pecador Con su sangre me compró Yo sé quién es Jesús Por mí murió en la cruz Yo sé fui un pecador Con su sangre me compró Con su sangre me compró ¡Gracias!